Bueno mi gente, el corillo está encendido, ustedes querían Legend, se repite la historia, aquí está Legend. ¡Gracias! 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 Y una vez yo dije yo no estaba para bailar Pues es que vienen y no se van Pero entre los que hasta los manda más Más, 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 más El sonido de aquí tú puedes encontrar Una voz fresa y una que truva más Esa le contó una ley de comenzar Ok, repití, dile que comenzar Una ya que viene y hasta allá el que se va Este que comenta para cómo alcanzar Ahora está una obra entre los manda más Ok, repití, dile que alcanzar Según los que suban los tratan a pagar Pocas que delante se van a retractar Coman a mina para no poderse encontrar Ok, repití, dile que habré opción Tengo la acción y luego no empiezo la acción Tengo los caminos para acabar la misión Dale, viste, playa, que no habrás adicción Ok, repití, dile Ahora está y dile que hasta la guerra Para que tú aprendas a mover Por eso es que digo como es La competencia se tiene que caer De dieta sale pa' control obtener Ahora está y dile que hasta la guerra Para que tú aprendas a mover Por eso es que digo como es La competencia se tiene que caer De dieta sale pa' control obtener La competencia se tiene que caer La competencia se tiene que caer La competencia se tiene que caer Ya, Alberto sale y se prepara Para cantarle a la guerra Junto a Héctor y Tito, criminal soy yo Ya, Alberto sale y se prepara Para cantarle a la guerra Junto a Héctor y Tito, criminal soy yo Esa es la verdad explicando No soy el variante Yo no te tengo miedo Si me estás conmigo pa' yo tengo que matarte Vengo de otro mundo a la muerte no le temo Esa es la verdad explicando No soy el variante yo no te tengo miedo Si me estás conmigo pa' yo tengo que matarte Vengo de otro mundo a la muerte no le temo ¡Cuéntales! Señoras y señores Para la guerra flores Porque son mis amores Y lo que traigo es para que no llores Olvida apenas también tus dolores Style and Angers Yeah, yeah Cuida tu cuerpo y tu linda piel Alberto style y quiere todo piel No soy como eso que sueños me entiendo Mi forma de ser te la hago pasar bien ¡Wen! Tu cuerpo quiero obtener Para que no pares si lo muevas Señoras y señores Para la guerra flores Porque son mis amores Y lo que traigo es para que no llores Olvida apenas también tus dolores ¡Saya get na! Yes, yes Si Styli te canta La girl la levanta Si no hay muchachas No me tiro chanta Me escuchas y danzas Tu cuerpo me mata y te aclamará, cuida tu cuerpo y tu linda piel, Alberto Styli quiere todo clear, yo soy como esos que sueños venden, con mi forma de ser te la hago pasar bien, tu cuerpo quiero obtener, para que no pares y lo muevas muy bien. Señoras y señores, para que las flores, porque son mis amores, y lo que traigo es para que no llores, olvídame y también tus dolores, Styli again, Styli again, yes, yes, yes. Sé que te va a gustar, el amor que te va a brindar, ay, baby, lo va a ser, Styli, Styli. 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 Son de la más, rey se deben de preguntar, si eres el mejor que el auto de esta canción hay pirimbrot. Es el cuto si hablas del rey del rey, ya que yo vas, y no, 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 vuelva a hacer respeto y yo respeto, esta canción es dedicada a la envidia, la cada uno que el sello del cine está y la sabria, que le porta a la madre, que laiedad de la puta, que se dona el corazón de esta regina, que la cruzada, que laidenta y la miseria, y la administración de punto mística. Sombras nada más, que no hacen más Sombras nada más Si no por la niña que te guste, que se lo agradece Y hago que aprendice, le pide y lo dice Suceso que he comprado, lo que tomo con el base Le damos pa' que maten, sino pa' que los empanen Y lo manda que maten, yo es cual es su cementerio Volcando como viste, fejilín, pero la nazi Se vea y es de que no quita y no será fácil Cuando el cotidio entiendo que me venga con el placer Mi mano con un truco, con un truco, con un placer Toda la paso, sabe que no puede comer Nasi, todo sabe que yo soy el lindís al oasis Y para, visitar un nuevo empecé Sombras nada más No hacen más Sombras nada más Yo soy el canto, te canto y no escuchar Lo que te de repente, lo que te debo a mí Te canto a la vida, risas y penas En momentos malos, tan de que cosas buenas Vivir en el cantipel, dice y bajando En la puerta, me dejo palabras en la puerta Cantante comienza, se para que entente Que comenta, dicen que mi vida ya está completa Nadie pregunta si es un grosidor o Y tengo una pena, que llene muy hondo Lo mío es cantar y me va a dar un salón De que ya que sepan en mi peso en el brazo Sombras nada más Tengo hasta el mar Sombras, quiero más Quiero hacer más Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Yo quiero que oigas esto Pero pocos son los que reinan en mi reino Y muchos falsos amigos seguirán cayendo Pero pocos son los que reinan en mi reino Llegó un momento que me tenía que desahogar Sabía un par de minutos de mi vida para hablar de una cosa muy importante Ay Dios, si este tema está interesante Me gusta vacilar porque es singular Me gusta vacilar porque es singular Me gusta el vacilón porque soy un jodón Me gusta el vacilón porque soy un jodón Me gusta andar con los muchachos en la esquina Pensando que la noche nunca se termina El corillo se sigue agrandeciendo Muchos amigos, muchos enemigos Los que estén de más son unos intrometidos Presente, presente, presente Siempre tienen que estar por decir que están conmigo Pero los ignoro como si esto no es conmigo Dime con quién es así te diré quién eres Ese refrán de todas las mujeres Mi madre siempre me lo dice a mí Pucho, coge mis consejos si tú quieres seguir Hacia adelante y nunca hay muchos para atrás Porque hay que impulsar para más ahí se va a quedar Prefiero andar solo que van acompañado Que andar acompañado y ser criticado No es que yo viva con la gente Si no que me inauguro el color de tu dientes Que me sepa yo no hablo de más La verdad duele pero es la pura realidad Tú quieres guerra, yo tengo invierta Más que tú no comas mierda Otro hijo de puta que he nacido en mi tierra Fuertorriqueño Soy la leyenda más valorosa que una prenda Entras a mi agenda para que veas como sufres Cámara acción pero no enciendas esas luces Yo veo cruces Frente de mi vista porque sé que ya está lista El rapto de mi padre se acerca a mi vista El diente que viene como ladrón en la noche Oscuridad en un cuarto oscuro y tener rostro El diablo es celoso cuando le pido a Jesucristo Ese boricua está listo Ese boricua está listo Ese boricua está listo Porque te tiras, te tapa con este duro bar De aquellos que dicen que te cuidan las espaldas Te tira, tapa, toma la brindada Aún se lleve chaleco como quiera se penetra Te tira, te tapa, donde esté el duro bar De aquellos que dicen que te cuidan las espaldas Te tira, te tapa, toma la brindada Aún se lleve chaleco como quiera se penetra Magnulo y Beretta son suicidas Ángel de la muerte te siga aunque tú te escondas La prenda del muerto y el mayor ni la ganga Pueden ayudarte aunque de blanco tú te vistas No importa los miles de collares que te ponga El único que salve es el hijo del gran Jehová Clara te tira, te tapa, donde esté el duro bar De aquellos que dicen que te cuidan las espaldas Tira, te tapa, toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera se penetra Me paro en el caserío en una esquina Veo los chamaquitos con pistolas que se guillan Pero nada de eso a Winchester lo instimida Lo único en el mundo que la pierna temoriza Es aquella gente que en el punto allí predica Habrá sobre el mundo las señales tan cumplidas Vendrá el Mesías se cumple la profecía De que el satanás pronto tiene la tierra Que no existe amigos en el mundo de la brega Maldito el hombre que en otro hombre confía Que toda la maldad proviene de la siniebla La clara Tira, te tapa, donde esté el duro bar De aquellos que dicen que te cuidan las espaldas Tira, te tapa, toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera Oyes en la brisa una canción de balacera Tra, tra, caes en la cero y sientes Como tu alma se desprende de tu cuerpo Una sábana blanca sangretada se cubre completo Una línea amarilla a la cual nadie puede pasar beso a tu madre Llorando que te viene identificar Fiscal policía hace señal de tu levantamiento Y nos bajaba a los remolteros del periódico Winchester Este es el hombre Su hermano el señor no veintisiete La cara no ha terminado y bebes y cargareches Como la bala de AK-47 Que no perdona y se vuelan hasta los dientes Esta canción se la dedico A aquel que de una vez fue mi amigo Y ahora mi enemigo Se le fue, grito, ve para usted Ya llegué como ser para enloquecerte Sé para usted No busquen la manera de adquirir la fama Me tira, luego de esto va a mi casi me lo mama Ya ves como tú eres Creando una guerra Para subir y crear controversia No puedo parar, voy a disparar Tienes que callar Cierra esa boca Una mosca puede entrar Así que loco analiza lo que dice Para que me saludes y por dentro me maldices Hipócrita Busca tú la lógica Si nunca has subido nunca tocarás la gloria Sanano Siempre a ti yo te daba la mano Pero por envidiarme ahora vives apagado Esto no es una guerra Solo por una advertencia Se crece un 4 en julio Tremenda mierda Pero no me pueden parar a mi Yo soy aquel que dispara y te busca a ti Si, si Pero no me pueden parar a mi Yo soy aquel que dispara y te busca a ti Si Ahora es bebé Que ya llegó para usted Óyelo bien Delincuente No comente Puede ser Que este hombre se enloquece Y otra vez Ya llegue Y otra vez Ya llegue Como un hombre tiene que llegar No busque la manera de mi mundo escapar Bienvenido Esta es la zona el fugitivo Barrio donde yo habito y con la gente que yo vivo Pero no me pueden parar a mi Yo soy aquel que dispara y te busca a ti Si, si Pero no me pueden parar a mi Yo soy aquel que dispara y te busca a ti P, P, C. C, C Hai, gracias A legend es el nombre de la producción Vesito Maniacot Entrika Mija Legend, the legendary belive we are the legends Me tell them, me tell them In the morning and the evening, what about we be lying? Legendarios A mitad de noche estoy, 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 estoy Esperando a esta chica, car, car, car Y no acaba de llegar, car, car, car Me pregunto que le paso, so, so, so Me empiezo a desesperar, car, car, car Hola Panty Honey, baby, que tienes para mi? Ese traje que tienes te queda bien sexy Te lo quitas, te lo quito Quieres hacer fuerza, me gusta tu estilo Porque eres bien sonriente Perdona, no te dije, por favor, toma asiento Pozo, por favor, tráele algo que sea fino Que la ponga relax, para el grano ir directo Hello Bueno, perdonen por demorarme Señora periodista, mi placer es informarle Los exo maníacos 100% adorables Sonando suave para todos expresarles Me explico, somos una tradición Transmisión oral de hechos Cuidar nuestros estilos como siempre nos describimos Tomaré un receso para tomar un poco de vino Somos enseñanza Desde todo el principio Me explico, soy un lírico terrorista Pues he extremecido tantos escenarios que he causado De exclusión mental en los que me escuchan en la radio Y con el bajo que sienten en la disco y en sus autos Este es mi oficio con el tiempo leyenda Hombre H legendario, escritor de letras Con la que es notivo a toda la audiencia LEGENDARIO GENERIO Afirmo lo expresado, la gente lo admitió, se resumió un poco, fue mi expedición ¡Sum, sum, sum! Mi gente te juro tengo yo represento, quería con mi nombre y me pongo violento Tengo una que pesa como saco de cemento, en el Rakamofi yo me siento rankeao Si sabes que esto es rankeao, si sabes que esto es rankeao, me lo pides por medio y te lo mando por el lado Pero cuando a ti se llega, tú lo sientes bien pesao Para ver si le fue, preparé para lo que pasó y a continuación Ahora vengo brindando un poco de orientación, muchos números de personas me han pedido a mi Y yo te lo canto ahora como lo han pedido a ti, como le gusta, le cansa y le vuelve a asustar Después yo con los cacerillos ahora vengo a cantar, y tampoco de los varios yo me puedo olvidar Porque de allí sale el apoyo que a mi siempre me dan, a toda esa linda gente que me quiere a mi Me hace sentir orgulloso y feliz, por eso con amor yo siempre voy a cantar Con un ritmo inigualable que te pondrá a gozar, brincar a saltar, brinco desde atrás Yo quiero que nadie se quiere, se quiere sin bailar, y cuando yo vea bailando a toda mi linda gente Me sentiré más potente y cantaré más potente, si cantaré más potente Laramoros, vamos! arames! ol'iden! ol'iden ol'iden Leyen, Leyen, go to the moon Mi chiqui mano junto a Rankin song A formar en Bati Bati, Fliberi Bati Bati Lone Me pierden abocatando y le canto un montón Seeya, out of mercy, suele cuando suena el limbo Rankin en el vizón Rankin en el vizón Rankin en el vizón Rankin en el vizón F, H, 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 H H, 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 H Allende es Michael y Manuel Y para todas las gales es el mansion Es el sitio donde yo residen Acción, ahora vamos al ataque Muchos han tratado de quitarme Y no pueden Sigues, intentaste, no lo lograste Porque es Manuel, don't follow me girl Atel, no hay males, canta, nueve, siete, más duro Sigo con mi título, es mío, no es tuyo Si te metes en mi camino, usa Florulo Lávate los dientes Atel, siempre estoy saliendo yo fuera de mi casa La chica me mira y me dice qué pasa No es lo que pasa, es lo que puede pasar Que yo te voy a clavar Rye es duerman, ay andemán Otra vez le canto a la lady que le guste mover Consigue la danza y moviendo los pies Bebiendo cuba como siempre Ok, that's right, my vibe Nueva se viene a sacar Eres tú mi presa y te voy a cazar Recuerda que en la mira yo te tengo gacha Otra vez la lista que la puedo tachar Leyenda es Michael y Manuel Y para todas las gales es el mansion Es el sitio donde yo residen Acción, ahora vamos al ataque Leyenda es Michael y Manuel Y para todas las gales es el mansion Es el sitio donde yo residen Acción, ahora vamos al ataque Saben que tenemos la experience Para cantarle a todas las gales sin problemas Solo canto para que das en iguaje la girl Para que todos lo sepan venimos al ataque Saben que tenemos la experience Para cantarle a todas las gales sin problemas Solo canto para que das en iguaje la girl Para que todos lo sepan venimos al ataque Dice que voy a ser leyenda Y al con tu cuerpo voy a ser contest Para ver si esta fe te ganaste un 10 Y el canela tú tienes Dice que voy a ser leyenda Y al con tu cuerpo voy a ser contest Para ver si esta fe te ganaste un 10 Y el canela tú tienes Leyenda es Michael y Manuel Y para todas las gales es el mansion Es el sitio donde yo residen Acción, ahora vamos al ataque Secondes Michael y Manuel Y para todas las gales es el mansion Es el sitio donde yo residen Acción, ahora vamos al ataque Attack, attack, ready, ready to acabe I'm legend, Michael's legend Dick is legend, big respect to all crew